Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CSCripto, soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de Dragonary En este vídeo vamos a ver la nueva actualización que han sacado urgente de Dragonary Vamos a ver que corrige ya, para que estéis atentos y podáis conseguir vuestro Enver, vuestra alquimia y demás Vamos a ver algunas cositas importantes de la mazmorra, como vas a poder ganar las mazmorras Algunos consejos, algunos trucos que tienes que saber Y si empezamos con lo primero, había gente que no podía hacer los Enver con los Free2Play, con las cuentas comunes Y esto se debía a que el Dragon de Viento no curaba, al no curar sin una habilidad pues lo tenías muy chungo Sí que es verdad que han subido el nivel de dificultad, pero lo que pasaba es que el de Viento no curaba Mi recomendación es que empiecen a hacer las misiones de aire El de aire, como he dicho yo en varios vídeos anteriores, que lo tenéis todos en el canal Por dificultad, el aire es el más fácil Y después, si no me equivoco, pasaba al agua Del agua pasaba al de hielo, del de hielo al de tierra y planta Que creo que era tierra, después planta y después por último fuego y trueno No sé si es totalmente así, pero sí lo que estoy seguro es que el de aire es el más fácil Y podéis tirar por ese, pero ya está solucionado la habilidad del de aire, ya puede curar La habilidad del de agua, que era la burbuja curadora, también lo han corregido Que eso era otro fallo que tenía el dragón de agua Así que esas dos habilidades ya están corregidas Había gente también que las mazmorras le cobraban más energía de lo que debía Se tiene que cobrar, como vemos aquí, son 20 lo que cobra Eso ya lo han corregido, había gente que le cobraban 40 Pues eso también está corregido Y luego las versiones de Android, sobre todo Que no le salían ni las letras, todo tachado y demás Eso también está corregido Los errores importantes, los bugs importantes ya están corregidos Importante borrar la antigua actualización, borrar el caché, todos los datos Y volver a descargar la nueva versión que está en Telegram y en Discord Y en la página web oficial de Dragonary Ahí ya lo podéis descargar, probar y ver si funciona bien todo Ahora vamos a ir a lo importante Vamos a ir a las mazmorras y vamos a ver si ganamos esta vez Un truco, un consejo que tenéis que acostumbraros Es no utilizar el ratón ¿Vale? Sería todo con teclas Ahora lo vamos a ver todo en detalle Y si empezamos, como vemos aquí Lo que tenemos que darnos cuenta Es quedarnos con los números Es quedarnos con los números ¿Vale? Esto sería el 1, 2, 3, 4, 5 y esta sería la posición 6 En el contrario también sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Tenemos que estar atentos a cuál le queremos atacar primero Por ejemplo en este caso yo al 3 y al 4 serían los que empezarían a atacar ¿Vale? Y todo, todo, todo tendría que ir con teclado Ahora tenemos que estar atentos también a lo de abajo ¿Vale? Porque está posicionado distinto La Q, la W, la E, la R y la T Ahora os dejaré también una imagen por aquí Para que vosotros lo memoricéis Lo veáis bien Sepáis cómo se tiene que jugar Y es todo con teclas ¿Vale? Memorizar las teclas Y jugar solo con eso Así que vamos a empezar Vamos a empezar Todo con teclas Todo con teclas Al 3 y al 4 El TAP, el 1, el 3 Y este, el 2 al 3 Todo Vale Este, el 1 al 3 Este, el 2 al 3 2 al 3 Este, el 1 al 3 y 4 Lo capturo bien El 2 al 3 Perfecto El TAP del 2 también al 3 Vamos a hacerle Focus a 1 ¿Vale? Esa es lo que tenemos que hacer Hacerle Focus a 1 Nos curamos 1, 2, 3 Perfecto El 2 al 3 Esto es coger la habilidad De estar todo el rato Así Ah, vale Ya hemos matado a 1 Este, el 2 Perfecto El 2 al 4 El 1 al 4 Y al 5 ¿Vale? Este, el 1 al 4 Este, el 1 al 4 Un ralentizado El 1 A 1, 2, 3 ¿Vale? Este, el 1 al 1 Este, el 2 al 4 Vamos a ver si ganamos una ¿Vale? Y si no, pues os enseño también un truquito que hay ¿Vale? Al 4 Como no vamos a ganar Así os lo enseño Vamos a probar otra Lo vamos a, hemos perdido Tenemos que ser muy rápidos Recordáis 1, 2, 3 Este sería el 4 Entonces vamos a hacerle Focus al 1 Al 3 Y al 4 1, 3 y 4 Lo suyo es que se puedan cambiar ya las teclas Ahí Ya están trabajando en eso ¿Vale? Están trabajando para que se pueda hacer ¿Vale? El 2 al 1 El Este Al 1, 2 y 3 Este, el 1 al 1 Este, el 1 al 1 Este, el 2 al 1 Este, el 2 al 1 El 1 al 1 y el 3 Perfecto El 2 al 1 El 2 1, 1 1, 1 Este, el 2 al 1 Defendemos ¿Vale? Ahora vamos todos al 3 Este vamos al 2 1, 3 y 4 ¿Vale? 1, 2 Este, el 2 al 3 Evocado El 2 al 3 El 2 al 1 Ahí 2 y 3 Perfecto El 2 3 Nos curamos Al 3 Perfecto Este nos curamos 1, 2 y 3 Este Al 3 Hemos matado Nos han matado ya 1 ¿Vale? El 2 Al 3 Al 3 Al 3 Y al 5 Ahora lo hemos dicho antes mal ¿Vale? Estamos Fatal Vamos Fatal 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 Pero bueno Y 5 2 y 5 Perfecto Ahora sí El 2 Al 5 El 1 Al 5 Nos curamos Ahora El 2 Al 2 Defendemos ¿Vale? Al 5 y al 6 Perfecto Este Al 5 Curamos El legendario cura bastante Así que puede ser que Que venzamos Tenemos que estar Muy atentos ¿Vale? El 2 Al 5 Al 5 Al 5 Al 5 Al 5 Este nos defendemos Al 5 Al 5 Al 5 Focus Al 5 ¿Vale? No estaba utilizando el tab Eso es muy importante Utilizar el tab ¿Vale? ¿Vale? A ver si matamos ya ese Al 5 Y al 6 Este El 1 Al 5 Y al 6 5 y 6 ¿Por qué no me lo coge? El 2 Y el 6 Vamos a hacerle focus Focus ahora Con el 4 Al 2 Es muy importante Quedarse con los números Porque si no No vamos a poder hacer nada 2 y 6 Nos queda el 2 Y el 6 El 2 Vamos a hacerle focus Al 2 ¿Vale? Curamos Con el healer que tenemos Podemos Yo creo que podamos vencer Yo creo que con este Vale Al 2 Nos va a costar un poquito Así que Vamos a pasarle un poco Cámaras rápido Porque estos Estos tienen mucha vida No se pueden curar Como lo hago yo Así que Que Tenemos Las de ganar Como digo Lo suyo es Tener las teclas Bien puestas Bien posicionadas Porque Para ser más rápido Esto El que sea más rápido Es el que va a ganar Y esto vamos a elegir El 2 El 1 Para que le haga Los básicos A ese Vale 1 menos Seguimos Con los mismos Este cura bastante Así que Podemos Ganarle También La suerte Que tengamos siempre De los adversarios Que nos salgan Ya Ese no se lo puedo tirar Hay todavía Algunos Pups Pero bueno Por ejemplo La enredadera Ya no se lo puedo tirar Porque no hay Dos adversarios Tendría que ser Eso no tendría que ser Pero bueno Así que ya lo sabemos Vale Nuestra primera ganada Vamos a ver Que conseguimos 500 de obsidiana No dan ningún ítem Pero Lo que hace mucha gente Es quitar el internet Y volverla a poner Eso hace que Se desconecte Y al desconectarse No se te gastaría Ni la obsidiana Y podría jugar De nuevo Hay gente que le sale Hay gente que no Estar atentos Porque al final Esto Os podría aprovechar Para Estar Probando todo el rato Y eso lo hace mucha gente Pero Los desarrolladores Y los creadores del juego Se van a dar cuenta Y puede ser que O que banen O que lo quiten pronto Vale Solo era eso Nuestra primera partida Ganada en mazmorras Recordar Es muy importante No usar el ratón Todo el rato Con teclas Memorizar Las posiciones Que os vuelvo a dejar En la pantalla Vale Viendo esto en la pantalla Os recuerdo Que tenemos un sorteo activo De C y T Si queréis participar El link lo tenéis Aquí arriba En los comentarios Fijados también Y es un vídeo Que os recomiendo ver Tengo mucho contenido Sobre Dragonary Que te pueda ayudar Espero que Te haya ayudado Este vídeo también Que te guste El contenido que hago Si es así Déjame un like Déjamelo en los comentarios Si quieres que siga Subiendo vídeos Sobre Dragonary O cualquier otro juego De NFTs Puedes suscribirte Y darle a la campanita Para que te notifiquéis Sobre los nuevos vídeos Que voy sacando Te dejo aquí Algunos vídeos Que puedes seguir viendo Muchas gracias Por el apoyo Que me estáis dando Nos veremos en directo Por YouTube Y por Tita TV Estamos intentando Obtener el afiliado De Tita TV Para que a la misma vez Que me veis Y me apoyáis Podéis ganar Tifuel Y es una manera más De recompensar Vuestra fidelidad Muchas gracias de nuevo Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!